Vivendo TV, la manera más fácil de adquirir vivienda propia en Colombia. Conoce todos los proyectos y aprovecha el cambio de moneda para cumplir más rápido tus sueños. Vivendo TV, lunes, miércoles y viernes a las 9.30 a.m. hora del este, solo por nuestra tele. Eso, ya estamos de regreso con mucho más de Trendeando, Nati. Vamos a hablar de música, porque sin duda 2016 fue un año de lanzamiento para muchos artistas latinoamericanos. Y tenemos que decir con orgullo que Trendeando tuvo la oportunidad de hablar con muchos de ellos que estuvieron de giras, de promociones, lanzamientos y nos llenaron de buena música. Exactamente, muchos de ellos son los que pasaron por este estudio, por las cámaras de Trendeando en el exterior y le dimos la patadita de la suerte para que sacaran ese nuevo tema promocional, para que se trajeran un premio. Y vamos a ver quiénes son. Muchos han sido los artistas latinos que estuvieron de promoción y lanzamientos en este 2016. Aquí les presentamos algunos de los que compartieron sus nuevos proyectos con las cámaras de Trendeando. 2016 fue un año de giras para Rafael, artista que lleva más de cinco décadas en la música y que no deja de sorprender. Sinfónico es el nombre del show que lo llevó a recorrer nuevamente a distintos lugares del mundo donde interpretó sus grandes éxitos junto a las orquestas sinfónicas de cada país. Rafael también lanzó un disco inédito llamado Infinitos Bailes. Y yo tenía ese sueño, era muy difícil hacerlo, lo conseguí hacer en España, que empecé en junio del año pasado en el Teatro Real de Madrid y luego he hecho toda España. Y ahora lo traigo a América porque quiero que lo vean aquí porque es maravilloso. Ricardo Montaner se dedicó en 2016 a consentir a su público que pudo disfrutar su música con la gira Agradecido, que lo llevó por 12 países y duró 20 meses. Además de su gira, el artista venezolano lanzó el álbum Ida y Vuelta, donde canta junto a artistas mexicanos sus grandes éxitos. Grabamos parte en Miami, parte en Milán y parte, toda la cuerda la hicimos en Praga y con la Sinfónica de Praga. Y la verdad que creo que hemos logrado un disco que es como una especie de documento. Otro venezolano muy querido por su público compartió con Trendiando su nueva producción discográfica. Se trata de Franco De Vita, que con Libre volvió a la escena musical luego de ocho años de ausencia. Me gustaría vivir en libertad, tanto mentalmente como verbalmente, como físicamente. Yo creo que eso es el anhelo de cada persona, ser libre completamente. Una agrupación que conquistó rápidamente al público por su sabor y ritmo latino es sin duda gente de zona. Su éxito La Gozadera les abrió las puertas y el lanzamiento de su álbum Visualíciate les otorgó una nominación a los Grammy latino y los consolidó como una de las agrupaciones más exitosas del momento. Al principio nosotros hacíamos música de Gijó, luego entró la corriente de reggaetón al Caribe, tuvimos la necesidad de, por cuestiones de mercadeo, como un poco la música tiene cambio, acercarnos un poco a lo que se estaba moviendo en el ambiente y en estos momentos casi prácticamente nos hemos especializado en una agrupación que es capaz de maniobrar cualquier tipo de género. Andas en mi cabeza se posicionó como una de las canciones más escuchadas en las emisoras radiales de América Latina y durante varias semanas ocupó los primeros puestos del Hot Latin Songs de Billboard durante el verano del 2016. Chino y Nacho compartieron su lanzamiento en los estudios de Trendeando. Gracias por estar con nosotros en Trendeando, de verdad es un gusto y un placer tenerlos aquí. Y ahora que acaban de ver esta nota tan especial que les hizo una maracucha. ¡Qué tal! Los ángeles muy buenas. Su fanática número uno desde sus comienzos. ¿Qué se siente ver esta trayectoria? ¿Se imaginaron ustedes estar donde están hoy en día? Bueno mira, para nada, antes de empezar, pues gracias por esa producción. Para nosotros es bastante especial, pues recordar todos estos momentos tan bonitos que no todo el tiempo solemos recordar porque a veces uno está pendiente del futuro, del futuro, pero no te acuerdas de las cosas que has hecho para estar hoy en día donde estás. Laura Pausini se dejó contagiar por la Navidad a finales de año y lanzó la producción discográfica Laura Navidad, donde recopila esos temas favoritos de esta época del año para contagiar al público con las buenas nuevas que trae esta celebración. Mi intento es que la gente vuelva a escuchar con estas canciones sus recuerdos. Un ícono de la música latina sorprendió este año con su trabajo titulado Inmortal, el cual incluyó canciones de su aclamado álbum El Amor, así como hits inolvidables que marcaron la carrera de Gloria Trevi, además de dos temas inéditos. Soy tu hombre, soy Mr. Trevi, fíjate que este es mi alter ego, mi alter ego varonil, que todos tenemos en todos los seres humanos, si es hombre, si es mujer, tenemos esa dualidad. Quítate las gafas, llevó a Melendi por casi todo el mundo. El artista español regresó a las principales emisoras radiales con un álbum cargado de sentimiento y romanticismo. Desde que estamos juntos fue la entrada para seguir conquistando al público. Hago ocho discos y este es el segundo DVD que hago. Es algo raro porque la gente que mis compañeros se prodigan un poquito más que yo. Pero bueno, yo creo que llegaba en el momento que tenía que ser, el mensaje era el mejor para dejarlo grabado. Jessy y Joey no solo plasmaron en un besito más la experiencia de sus más de 11 años de carrera musical y de los triunfos de su anterior trabajo, ¿Con quién le queda el perro? En su más reciente trabajo musical, que además les permitió obtener un Grammy latino, expresaron sentimientos tan genuinos como el añorar a su padre fallecido hace algunos años. Al menos eso es lo que a mí me gusta tanto de este tema, que suena, se escucha mucho esos niños que empezaron a escribir música en la sala de su casa y que de pronto lo vuelven a hacer, que creo que tiene eso algo de especial con lo que la gente ha reaccionado de una manera muy linda. También el video estrenó y tuvo pues una acogida bastante. Fueron muchos los artistas que compartieron con Trendeando y con ustedes sus más recientes lanzamientos. 2017 augura mucho más. Muchos paisanos. Muchos paisanos. La verdad los venezolanos nos sorprendieron. Ricardo Montaner estuvo de gira y no solo de gira, también sacó un nuevo material discográfico que tú tuviste la oportunidad de estar y me encantó. No, Franco De Vida tenía ocho años. Y también hablamos con él en una entrevista bastante amena. Pero Ricardo Montaner sacó su nuevo también DVD con la compilación de muchos artistas latinoamericanos, mexicanos, que decidieron cantar. Él le dio como que esa iniciativa de esos artistas para que le dijeran a él, mira, qué canción mía te gustaría cantar o cuál es tu canción favorita de las que yo he cantado a lo largo de mi carrera. Y ese sí está bueno. Hablando de los venezolanos, también Chino y Nacho por ahí. Chino y Nacho, obviamente con su tema que siguió, que fue el hit del verano, no solo en Estados Unidos, sino en América Latina. Pero tenemos que resaltar que fueron muchos los artistas que pasaron por las cámaras de Trendeando. Nosotros solo pudimos mencionar algunos porque obviamente el tiempo no alcanza. Jessy y Joey estuvieron nominados a los Latin Grammys, se alzaron el Latin Grammys y son sin duda una de las agrupaciones más influyentes de hoy en América Latina. También tuvimos a Búmburi, que nos sorprendió con sus lanzamientos. ¡Medrano! ¡Medrano! Laura Navidad, que fue hace poco ese lanzamiento, que me encantó. Y escuchar los villancicos en la voz de Laura Pausina es una cosa maravillosa, ¿verdad? Es topa, también estuvo con nosotros. Pero muchos de los que quedaron por fuera, Melendi es el español que estuvo en esta lista. Melendi llegó a América Latina nuevamente a conquistar con este nuevo CD. Se coló en todas las emisoras, en Colombia, en Argentina, en Chile, en Uruguay. ¡Está buenísimo! ¡Ay, yo veo, chicos! ¡Qué bárbara! Me lo he escuchado completo, soy adicta de Melendi de toda la vida. Y es de sorprender que muchos de esos artistas, luego de terminar sus giras, ya todos terminaron, la gran mayoría terminaron sus giras en el 2016, se vienen y terminan y analizan y dicen, el público latinoamericano, ¿cómo nos extraña y cómo nos recibe cada vez que vamos a cada uno de esos países? Colombia, México, Argentina, Chile, todos esos países ya han abierto las puertas a estos artistas que, obviamente, quedan con ganas de seguir sintiendo su público y para el 2017 ya anuncian nuevas promociones. Bueno, una de las nuevas promociones que me imagino que también tenemos que hacer un conteo es que Shakira lanza su nuevo CD en el 2017, Jennifer López saca su nueva discografía en español y son muchas las que se van uniendo poco a poco a esta lista. Una gira importante que mencionamos ahí, Gloria Trevi, que va de gira. Ah, con Alejandra Guzmán, eso va a ser un súper éxito, imagínate ver esa rivalidad. Esa es de las giras más esperadas para el 2017. Yo creo que, al final de cuentas, lo que le da ese saborcito es el público latinoamericano que los enamora, enamora a todos estos artistas porque somos más alegres. O sea, realmente, si tú te fijas en los conciertos, aquí en Latinoamérica, o sea, vamos, cantamos, gritamos. Somos muy apasionados y imposivos. Gente de zona, está también, obviamente, gente de zona, ahora que dice sabor latino, es impresionante, pero gente de zona se consolidó como esa agrupación de ritmo, de sabor, de... De guaguancó. De guaguancó en toda América Latina con su lanzamiento de Visualízate. Sí. Y ellos han logrado posicionarse mucho. Muchos dicen que, obviamente, esto es gracias al apoyo de Mark Anthony, que está detrás de ellos, pero ellos sin duda tienen mucho talento. Zion y Lennox también estuvieron con nosotros aquí en el estudio con Conecta 2, que es su nueva discografía. Tu consentido, Pablo Alborán. Pablo Alborán. No, no, aquí ya se acabó todo. O sea, viste, 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 para que veas que te lo tenía bien ahí. Se acabó todo con Pablo Alborán divino, que vino a hacer esa gira aquí a Miami y, por supuesto, más de una como yo cayó rendida a sus hijos. Cayó rendida a los pies. Ricky Martin, ¿no tuviste la oportunidad de estar con Ricky Martin también? Sí, pero Ricky Martin también, exactamente. Él estaba diciendo que se iba a residenciar en Las Vegas. Ahora para estos nuevos conciertos que tiene para el año que viene, en abril, ya lo saben todos los que van para Las Vegas, en abril va a tener ese show seguro. Señores, empiecen a revisar los mejores sitios de conciertos en todo Estados Unidos, a ver cuáles son esos conciertos que quieren ir, porque son muchos. Tienen que ir comprando sus entraditas, sus boletas, porque eso va a ser lleno total. Hay que planear, hay que planear, hay que planear, hay que planear. Vayanse metiendo en la página, los conciertos más, 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 más. Hay muchas, así que mucha atención. Oye, Chapa, ¿qué les parece si nos vamos a unos comerciales en lo que nosotros nos checamos, nos quedamos aquí checando los boletos y todo lo del 2017? Ajá, vamos a ver, rapidito. Colombia siempre será tu casa y desde donde estés podrás comenzar a hacer realidad tus sueños y los de tus seres queridos con la apertura de tu cuenta de ahorro, crédito hipotecario y el servicio de envío de giros y remesas que Bancolombia te ofrece. Para conocer más, ingresa a www.bancolombia.com-colombianos-exterior. Aprobación sujeta a políticas de conocimiento de cliente de Bancolombia S.A. y a las políticas de riesgo.